Hoy hay que hablar de un equipo que jugó dos finales la temporada pasada y que está revolucionando la plantilla. Vamos a hablar de la Fiorentina. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas, yo soy Calcio. Grazie, ragazzi, forzo, soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal. Hay que hablar de la Fiorentina que está fichando mucho, que está completamente desatada en el mercado. No paran de llegar fichajes y más que ojo, pueden caer. José, te doy la bienvenida porque es un equipo que nos gustó mucho la temporada pasada, que estuvo rozando literalmente dos títulos, la Copa y la Conference, que se quedó sin nada, pero que quiere volver a repetir esa temporada. Totalmente gratis, porque veíamos que esta Fiorentina no terminaba de arrancar en el mercado. Era un equipo que siempre tenía la fama de moverse muy bien, pero no terminaba de arrancar. Bueno, solo era cuestión de tiempo, porque en cuanto ya más o menos las salidas se han ido concretando, las llegadas están intentando aparecer y están fichando, están fichando, pero para poder seguir todos los fichajes de la Fiorentina al momento, tenéis que seguirnos en redes sociales, lo tenéis por aquí debajo en toda la descripción. Tenéis Twitter, Instagram, Facebook, todas nuestras redes sociales. Además, nuestras personales, donde opinamos de todo, también las tenéis por ahí, con un like, con una suscripción, una campanita, nos acompañáis del todo. Y aún más, si os metéis en nuestra Liga Vivenguer de Soy Calcho. Va a comenzar la temporada la semana que viene y no podéis faltar en esa Liga Vivenguer en la que vamos a jugar contra vosotros, así que tenéis el link por aquí debajo, en la descripción del vídeo, apuntaros, que ya somos más de 14.000, 15.000 personas. O sea, no podéis faltar. De hecho, de este vídeo hay alguno que, mucho colombiano, que yo creo que a lo mejor apuesta por Jerry Mina, mucho argentino que a lo mejor apuesta por Infantino, por Beltrán. Vamos a ver si acaba llegando Beltrán. Y otros fichajes que están por aquí abajo y no los estéis viendo o que pueden llegar a la Fiore. Bueno, pues ya sabéis, todos en el enlace podéis unir a nuestra Liga, chicos, y a participar, que esto arranca. Pero hay que hablar de la Fiorentina, ¿no? Porque al final se está moviendo bastante y yo creo que es un equipo que está motivando para llegar arriba. Finalistas de la pasada conference perdieron en el último minuto contra el West Ham. Finalistas de la Copa Italia perdieron ante el Inter, siendo un partido muy igualado en el que incluso fueron mejores. Y clasificados de nuevo a la conference esta temporada, después de la sanción a la Juventus, porque recordamos fueron octavos y la Juve fue exceptiva y la Juve sancionada. La conference ahora es para los Viola. O sea, tendrán que jugar una previa, que jugarán dentro de unas semanas ante el Rapid de Viena o el de Brecheni, como el año pasado, para volver a estar en fase de grupos. Y bueno, ha sido un verano que empezó con dudas, porque no sabíamos si iba a seguir Vincenzo italiano, pero finalmente no se fue al Napoli y se quedó. Eso es. Bueno, es un entrenador que ya viene siendo el futuro, pero también el presente del fútbol italiano. Y ha demostrado la temporada pasada con esa gran conference que hizo, con esa gran Copa Italia que hizo. Y luego al final se le podía echar en cara el tema de la Liga, pero acabó en la posición que tenía que terminar para ir a la próxima conference league. Así que bueno, una Fiorentina que sigue ilusionándose con el futuro, sigue ilusionándose con italiano y también se sigue ilusionando porque ha continuado creciendo, ha continuado teniendo fichajes, pese a unas ventas que se van a producir y que se han producido. Sí, a ver, al final la Fiore no puede evitar. Cuando viene un equipo, por ejemplo, cuando la Juve venía por Blaovic, a por Chiesa, pues los jugadores acaban yendo, pero es verdad que va creciendo poco a poco. Este año ha perdido jugadores, pero tampoco, por ahora al menos, no podemos decir que la hayan atracado. Porque Artur Cabral se va al Benfica, 25 millones de euros, el reemplazo de Gonzalo Ramos. Es verdad que ha habido rumores de Nico González al Brentford, pero por 30 millones parece que no sale. Recordemos que a la Fiore le costó 22 y algo. Se marchó Igor al Brighton, 17 millones por un suplente, una grandísima venda. Y luego han sacado dinero por Terzic, por Male, por Zurkovski, por Rasmussen. Y es verdad que no han podido ingresar dinero por Castro Billy, que era la idea, porque sí van a echar al Bournemouth, por más de 10 millones, pero no ha pasado los controles físicos. Y luego vemos que es un proyecto de crecer, porque el estadio está en construcción, o bueno, el proyecto de estadio está en idea, aprobado por el municipio, pero vamos a ver si avanza. Y se ha creado vio la parte, ya se ha estrenado este verano, que es uno de los centros deportivos más grandes de Europa. Así que, bueno, a ver, Comiso mete dinero, y lo ha demostrado con fichajes este verano también. Sí, es verdad que ha construido ese verano parque, la verdad que es precioso. Hemos visto imágenes y, bueno, no es que solo sea nuevo, sino que además parece innovador. Luego es verdad que empezó todo el estadio y parece que se está enfriando un poquito, enfado por parte de Joe Barone y de Rocco Comiso, incluso dejando declaraciones de que a lo mejor ni siquiera lo hacen. Así que, bueno, veremos. Está esa disputa que siempre tienen los propietarios nuevos con el Comune, con el Ayuntamiento. Y luego, pues bueno, se han hecho fichajes. Llegó París en julio, se ha reforzado fenomenal una posición que a lo mejor no hacía falta, pero que ya estás guardote para el futuro a un París y que promete mucho. Y luego se han hecho unas inversiones un poquito bajas, pues en Gino Infantino, que es un futbolista prometedor de Rosario Central, Artur Melo y Errimina. Oye, te han dejado 5 millones de euros en total, por ellos no pierdes nada por probarlos y no te queda otra. Y luego ya es verdad que llegan otros fichajes a lo que ya te están dejando dinero. Sí, en Solá son 13 millones, Christensen son 5 millones para la portería y Lucas Beltrán son 20 millones, que ahora lo comentaremos de Lucas Beltrán porque no es oficial todavía. Pero bueno, ahora lo mencionamos, es decir, se van a gastar dinero, pero es verdad que también van a ingresar bastante por, por ejemplo, el bueno de Cabral. Y veremos qué pasa también con Anrabat, que por ahora no se ha ido, pero también es un posible adiós. Evidentemente, si así se van a Anrabat, van a fichar a un centrocampista, eso no hay ningún tipo de duda. Bueno, mejora de la Fiorentina respecto al año pasado. A ver, la evidencia es la delantela, no es lo que más cambia. Se van a ir Cabral y Jovic. Cabral, bueno, máximo goleador de la conference pasada, 8 goles, pero solamente 7 goles en Liga, un gol en Copa. Jovic, solamente 6 goles en Conference, 5 en Liga y 1 en Copa. Cabral se va al Benfica. Jovic parece que se puede ir al Estrela Roja, lo cual anuncia el declive total de su carrera. Y llegan dos delanteros nuevos. Entonces, al final es reset completo en la delantera. Sí, a ver, la Fiorentina durante la temporada ha tenido una buena defensa, pese a los nombres que tenía. Luego ha funcionado muy bien en ataques, generando muchísimo. Y el ingeniero italiano siempre ha dejado claro que la Fiorentina sabe que le van a meter un gol e incluso que le pueden meter dos, pero sabe que jugando lo ofensivo que juega y todos los nombres y hombres que suma al área, pues tiene que marcar muchos goles. Y es que los delanteros no lo han hecho bien, ni Artur Cabral ni Luka Jovic. Es verdad que Artur Cabral sí en la Conference, donde es por segunda temporada consecutiva, en las dos únicas ediciones que hay en la Conference, el máximo goleador, pero también hay que acompañar en Liga, donde solo ha hecho 7 goles, y un Luka Jovic que, bueno, le hemos visto incluso cerrando la temporada con la Grimans. Entonces, pues no ha gustado. Viguit italiano estaba muy enfadado durante la temporada, y se limpian a los dos, que es un fichaje de Artur Cabral por el Benfica, es un fichajazo, y luego ese duelo en sola con un Lucas Beltrán que irá a ti. Lo que he leído en las últimas horas es que Lucas Beltrán tiene muy buena pinta. Bueno, a mí me han dicho que es una mezcla entre el Autaro y Julián Álvarez. Bueno, pero tiene buena pinta. Vamos a dejarlo primero ahí, porque me parece mucho el Autaro y Julián Álvarez. No, no, vamos. También nos dijeron que Diego Valencia, el que fichó se armita, era el Autaro Martínez chileno, y no ha jugado nada. Entonces, bueno, vamos a no fliparnos, pero sí, dos delanteros nuevos y dos delanteros con proyección, ¿no? Porque Solá tiene 26 años, parece más viejo, pero no tiene 26. Viene de marcar 13 goles con el Spezche el año pasado, y es un pupilo italiano, porque recordemos que 27 años es el que lo hace despegar, pero en el Trapani, en la Serie C, en Sicilia, y después en el Spezia. Es decir, que es una petición clara y con quien mejor ha jugado en Solá ha sido con italiano, más allá de la temporada, a pasar también con los 13 goles que hizo. Y luego está un Lucas Beltrán, que bueno, ha marcado 16 goles esta temporada, 22 años, y sería más caro, ¿no? Se habla de 20 millones, que es verdad que en Argentina han dicho que hasta que no paga el tratado suda nada, pero en Italia dicen que está hecho. Entonces, bueno, parece que va a acabar llegando, es evidente, pero es verdad que es un poco, al menos para mí, más desconocido, evidentemente, Beltrán que en Solá. Sí, además Beltrán, una pelea con el Benfica que ha hecho que suba su precio, y es una apuesta muy importante, yo creo que 20 más 5, lo que estás ingresando por un Artur Cabral, que lo he dicho, ha sido más emulador de la conference, pero incluso en la eliminación de la Copa Libertadores contra el Internacional de Porto Alegre, hemos visto a Lucas Beltrán, que pese a no marcar gol, hizo un buen partido en un River de... de Mechelis, que le está cayendo de todo, porque había prometido muchos cambios y no le ha gustado mucho la gente de River, pero vamos, que igualmente la gente de River habla muy bien de Lucas Beltrán, así que es una buena noticia. Sí, y luego, bueno, pues viene Infantino, vamos a ver qué tal, se habla muy bien también de él, ha salido por apenas 3 millones, 20 años, centrocampista, jugador jovencito argentino, luego Artur, pues vamos a ver, a ver, es un buen contexto para Artur, quiero decir, si ya no resucitan la Fiorentina italiano, que es el equipo que más pelota le va a dar y demás, ya apaga y vámonos, es la última oportunidad que tiene para en una liga top 5, digamos, yo creo que despegar otra vez. Totalmente, o sea, yo creo que lo del Liverpool se vio tan forzado, yo creo que era demasiado el Liverpool para él, físicamente no estaba preparado para competir en la Premier, se ha visto que no ha jugado y que ha jugado con el Sub-23, más que otra cosa, entonces, ahora le llega a una Fiorentina en la que viene de hacer una pretemporada buena con el Liverpool, me refiero, o sea, esa temporada pasada que no jugó con el Liverpool sí que se ha preparado mejor físicamente, de hecho, él dice que llega físicamente y mentalmente mejor que nunca, luego otra cosa es que lo demuestre, pero por lo menos esa oportunidad le ha llegado y vamos a ver qué le parece a Benzicio Italiano y cuánto rendimiento le puede sacar a un futbolista que viene siendo un exjugador pues varias temporadas. Sí, luego Jerry Mina, a ver, hay dudas porque el Jerry Mina que conocemos es un Jerry Mina de partidos y partidos, ¿no? Y es verdad que físicamente ocupa el puesto que deja Igor, ¿no? Pero vamos a ver. Buen representante, buen representante. Sí, sí, sí. Y luego incluso Christensen contra Terraciano, a ver, Christensen es joven, 23 años, pero Christensen viene de encajar 66 goles en la Bundesliga pasada. Es verdad que el Taberlín era un absoluto desastre, pero solamente tres porterías a cero. También es de los porteros que más paraba, ¿ok? Pero bueno, no sé, vamos a ver, es un poco incógnita Christensen y no fue la primera opción ni la segunda ni la tercera ni la cuarta para la portería de la Fiorentina a este mercado. Y Parisi, lo que hemos dicho, es el mejor fichaje posiblemente, pero claro, salvo que juegue con doble lateral que no parece, pues igual es suplente. Sí, le han colado una buena a la Fiorentina con Iconé y vamos a ver si con Brekalo porque no ha mostrado nada a Brekalo, así que yo ya, si Parisi deja un buen nivel, no descarto que se haga un doble lateral con Viray Gide en la izquierda, Nico González en la derecha y Enzolao Beltrán en punta, pero bueno, vamos a ver, esta Fiorentina yo creo que tiene sobre todo más alternativas que otros años. Sí, vemos ahí en pantalla el 11, un 11 que podríamos dibujar, ¿no? Todo esto evidentemente con Anrabat todavía en plantilla, nos hemos cargado a Jovic porque al final eso es un poco lo que se puede prever y bueno, a ver, mantenemos el 4-3-3 que eso parece evidente como dices tú, Nico González podría jugar en la derecha si jugarán Viray y París en la izquierda que no es descartable, ahora mismo Enzolao es una certeza más que Beltrán porque ya está adaptado a la Serie A y demás, habría que ver si Artur a lo mejor puede ocupar ese puesto de Castro Willis y Varag puede dar un paso adelante, hombre, no te queda mala. Puede estar ahí Mandrágora también. Sí, Mandrágora, a ver si sobre todo si Salam Rabat seguramente pueda encontrar un hueco, vamos a ver, quizás un posible retorno de, no ha sonado mucho, pero Torreira, quién sabe, si se va en Rabat, ¿no? A ver, no es una mala plantilla la que le queda a la Fiorentina para volver a pelear en tres competiciones, pero evidentemente, quiero decir, si te centras en Conference y en Copa, pues en Liga no vas a poder entrar al Top 7, es imposible, va a pasar lo que le pasó el año pasado. Sí. Bueno, vamos a ver cómo les acaba yendo, es verdad que en Liga les faltó muchísimo gol y ahora con estos dos cambios pueden sobre todo ser un poquito más resultadistas en Liga y a lo mejor pensar un poco más en Copa y Conference y pero también lo del año pasado, Ireti, es muy difícil de repetir con esas dos finales que hicieron y luego encima clasificándose a la próxima edición de la Conference League, que para mí el finalista de la Conference como mínimo debería el año que viene también ya directamente clasificado, no porque este año haya sido la Fiorentina y que está clasificada igualmente, sino porque creo que cualquiera lo merece. pero bueno, Ireti, pues nada, le decimos a la gente que si te merece que hagas sus deberes que se suscriba al canal, que activa la campanita, que te pongas en este vídeo y que se metan en nuestra Liga de Iventer. Venga. Nos vemos muy pronto. Chao, chao. Chao. Pepe, Pepe, Pepe. Sigue por ti, Pepe. ¡Mantiado en el Liga! ¡Meñigo, Pepe!